Con las chicas doradas Perdóname mi amor Abrésame mi amor No quiero mor perderte por favor Vuelve otra vez Perdóname Ay, ay Y ese temita De tu lado perdóname Para todos ustedes con mucho cariño De tu agrupación Chicas Doradas Sigue la fuerza Perdóname Perdóname mi amor Si te fue que Solo una vez te lastimé Soy una tonta ya lo sé Perdóname mi amor Abrésame mi amor Te quiero amor Regresa por favor Vuelve otra vez Perdóname mi amor Abrésame mi amor No quiero mor perderte sin tu amor Que pudiera ser Perdóname mi amor Perdóname mi amor Sé que te fallé Pero solo te pido una sola oportunidad Que me perdóname mi amor Que me perdones Que me perdones Yo te amo mi amor Vamos a quedarte Vamos a quedarte Vamos a quedarte de casita Ahora que te vas Siento morirme Espera un poco más Estoy muy triste Perdóname Perdóname mi amor Si te fallé Solo una vez te lastimé Soy una tonta ya lo sé Perdóname mi amor Abrésame mi amor Te quiero amor Regresa por favor Vuelve otra vez Perdóname mi amor Abrésame mi amor No quiero mor perderte sin tu amor ¿Qué voy a hacer? No, 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 no Perdóname ¡Roy en planta! ¡Este es la chave! ¡La chica zona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡Chicas doradas! ¡Vávanse, vávanse! ¡Ese pasito! ¡Esa vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Así, así! ¡Otra vueltecita! ¡Así, así! ¡Una vueltecita! ¡Así, así! ¡Vamos a batiendo! ¡Se pateadito! ¡Se pateadito! ¡Se pateadito! ¡Se pateadito! ¡Se pateadito! ¡Baila, baila! ¡El ritmo que te gusta! ¡Con la chica zona! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡La chica! ¡Tos gana! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gosa, gosa, 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 gosa! ¡Perdóname! ¡Dónde están los aplausos!